Mejor cada quien por su lado Y se acabó Ahórrame el tiempo Si no va a pasar nada entre tú y yo Yo no quiero jugar Nada más que a besarte Será mejor que esto termine aquí Antes que sea muy tarde No me hagas quererte Si no está en tus planes Hacerme feliz Si no es para siempre Prefiero perderte Antes de sufrir No me hagas quererte Si te da lo mismo Este corazón Si besas mis labios No más por besarlos Esto terminó No me hagas quererte Si no quieres este amor Mejor cada quien por su lado Y se acabó Y se acabó Ahórrame el tiempo Si no va a pasar nada entre tú y yo Yo no quiero jugar Yo no quiero jugar Nada más que a besarte Será mejor que esto termine aquí Antes que sea muy tarde No me hagas quererte Si no está en tus planes Hacerme feliz Si no es para siempre Si no es para siempre Prefiero perderte Antes de sufrir No me hagas quererte Si te da lo mismo Este corazón Si besas mis labios Si besas mis labios No más por besarlos Esto terminó No me hagas quererte Si no quieres este amor No me hagas quererte Si te da lo mismo Este corazón Si besas mis labios No más por besarlos Esto terminó No me hagas quererte Que lo nuestro se acabó Chao